¿Sabías que? ¿Sabías que más de la mitad de nuestros viajes son menores a 6 kilómetros? Si vas a la farmacia, al banco o a comer, no te vayas en el coche. Camina, usa la bicicleta o el transporte público. Haz la prueba. Verás que es una gran alternativa. Pequeñas acciones hacen una gran diferencia.